¡Oh, cuán difícil es saber! A veces caminar, en los momentos en que todo sale mal, pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. ¡Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida! Pero te puedo contemplar como haberme soledad. ¡Oh, cuán difícil es saber que has estado en mi lugar! Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. ¡Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida! Pero te puedo contemplar en tu madre o en soledad. Y me consuelas saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. ¡Gracias! Que diferente duyy? ¡M southwestern! Esa es la fuerza para dadsa aquí.